Joey Montana Another hot joy Latino Another hot joy Joey Montana Girl, you better get on out there and stop being so picky Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo me dice yo no quiero Pero se complica yo no entiendo por quién es tan Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar ¿Cómo? Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar ¿Cómo? Ella me gusta pero nunca me hace caso, ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso, dime que paso, cual es tu rechazo Why, me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme, tell me why Pero dime como hacer para convencerle a usted, si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta, pero se complica yo no entiendo por qué está Piqui, 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 demasiado, piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 demasiado, piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Y tú, me ves te das la vuelta y te vas Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué tú me tratas Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere Mábalo arriba y dice Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la... No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar Yo soy latino, ¿ustedes qué son? Pa' la mano arriba Conmigo ya no quiere bailar Yo pretty Panamá representing Tu amigo ya no quiere bailar Si eres latino, pon las manos en el aire Si eres latino, pon las manos en el aire Si eres latino, pon las manos en el aire Representando Panamá, Chuy, Montana ¡Piño ya no quiere bailar! 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 ¡Piño ya no quiere bailar!